Bueno, para mí Chema Rodríguez es, sin duda, uno de los mejores documentalistas de este país. Y he visto cada uno de sus documentales. Por tanto, para mí esta tarde es una tarde de gran fiesta y euforia, porque voy a asistir junto con ustedes al estreno de su primera película de ficción aquí en el Festival Madagascar en Español. Chema Rodríguez ya presentó en el 2006 Estrellas de la Línea, que consiguió una mención especial en este festival. Yo creo que Anochece en la India, seguro que está como en todas sus películas. En ella habrá puesto toda su sensibilidad, todo su buen hacer. Y seguro que también ha puesto muchas de las cosas que a Chema Rodríguez le gusta, porque son los viajes. Es un gran viajero. Precisamente la película está basada en una historia real, la historia real de Lorenzo de Lama, un gran viajero. Un hombre que en la década de los 60 se dedicaba a llevar viajeros tanto a la India como a África. Un accidente truncó esa trayectoria, pues se quedó en una silla de ruedas y todavía sigue soñando con volver a la India. ¿Quién podría dar voz, quién podría poner cara y rostro a un personaje tan grande como ese? Un grande del cine español, Juan Diego. Yo creo que esta tarde se conjugan muchas inergias para que nos hagan disfrutar de esta película. Así que es un placer.